Bienvenido a la serie Hablemos de Trading. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros. En esta ocasión quiero hacer una reflexión sobre un factor de riesgo en tu camino como trader. La búsqueda del subidón. Y es que hay muchas personas que no operan necesariamente para ganar dinero. No es eso lo que persiguen. Sí, quizás digan que lo que quieren con el trading es un estilo de vida cómodo, trabajar para ellos mismos, no tener que dar explicaciones, ni tener jefes, ni clientes, o directamente dicen que quieren ganar dinero utilizando su mente como herramienta de trabajo. Pero sus hechos, su comportamiento, desmienten sus palabras. Esto es así cuando lo que hacen contradice lo que dicen desear. Brian Tracy, un conocido consultor de empresa y coach, hace una reflexión importante en sus charlas sobre gestión del tiempo. Él dice, Cuando pregunto a mis clientes qué es lo más importante en sus vidas, me responden que la familia, o la salud, o el amor. Pero cuando observo lo que hacen con sus vidas, veo que ni pasan tiempo con sus seres queridos, ni comen o se ejercitan adecuadamente, y que sus relaciones personales muchas veces son superficiales. Lo verdaderamente importante en tu vida, dice Brian Tracy, no es lo que dices que es importante, sino lo que demuestras con tus actos. Y si dejas de ir a la estrena de la función del colegio de tu hija para asistir a una reunión de trabajo, bueno, puedes decir lo que quieras, pero lo que haces señala directamente a qué le das verdadera importancia. Y en el mundo del trading pasa que muchos traders que dicen que están operando para ganar dinero, se comportan de forma contraria a lo que dicen. Sobreoperan, mueven los stops, asumen un nivel de riesgo mayor al que deberían. Al preguntarles dirán que se dedican al trading para ganar dinero, pero no es así. Se dedican al trading muchas veces para sentir algo de emoción en sus vidas. Son adictos al subidón, a la adrenalina, a las emociones fuertes. Operan sin estar preparados, se lanzan a tomar operaciones de forma impulsiva, no protegen adecuadamente su capital y cuanto más arriesgan, más palpitan sus corazones. Claro, este comportamiento alguna vez que otra les da un resultado positivo y es ese resultado el que desde su punto de vista valida su estrategia. Se dice en algo como puedo seguir haciendo lo que hago porque mira, al fin y al cabo tomé 10 operaciones en 5 minutos y terminé recuperando lo que había pedido. Sí, eso es lo que los psicólogos conocen como refuerzo discontinuado, una excelente forma de crear una adicción. Si estás en el trading por la razón equivocada, el mercado tarde o temprano te pondrá en tu sitio. Aquí se viene a ganar dinero, no a sentir emociones fuertes. Hay formas mucho más baratas de notar que estás vivo. Si quieres emociones, salta en paracaídas, prueba con las artes marciales mixtas o sal a cazar jabalís con un puñal. Pero deja el trading y deja tu capital tranquilo. Te saldrá mucho más barato y a la larga será más satisfactorio. Luego mi propuesta es que te sinceres contigo mismo, que escuches lo que tienes que decirte, que averigües cuáles son tus verdaderos motivos y que seas congruente con ellos. Si finalmente resulta que quieres hacer un trading profesional, entonces alinea tu comportamiento con tus objetivos. Descarta todo aquello que pueda interferir en tu meta. Asegúrate de estar suficientemente preparado, de saber lo que debes de hacer y de desarrollar la disciplina necesaria para hacerlo. Deja a un lado lo que no te apoye. Descártalo como falso. Restablece tu centro y tus prioridades. El trading debe ser algo sencillo, casi aburrido. Observas el mercado y actúas acorde a tu trading plan. Es tu trading plan el que se encarga de poner las probabilidades a tu favor. Y eres tú, ejecutando ese trading plan de forma correcta, el que se asegura de permitir que las probabilidades se expresen. Observación, análisis, ejecución y gestión. Una y otra vez. Observas el mercado, lo analizas, ejecutas tu trading plan, gestionas tu toma de posición, tu riesgo y tu toma de beneficios. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si lo haces así, estarás actuando a favor de tu mejor interés y tu comportamiento irá acercándote a tus objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias!